Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a ver la diferencia entre las palabras accesible y asequible. Aunque estas dos palabras son muy parecidas, su significado es distinto. Por ejemplo, en el caso de accesible, quiere decir que se puede acceder, que se puede pasar, incluso podemos decir, la carretera que va a Zapatoca es accesible, es decir, que por ahí puedo pasar, si puedo acceder, digámoslo así. Entonces, todo lo que me indique a mí que se puede acceder, lo voy a usar como accesible, con doble C, accesible. En el caso de asequible, es que yo lo puedo conseguir porque tengo dinero o porque está a mi alcance. Es un proyecto asequible, es decir, lo puedo lograr, lo puedo considerar llevar a cabo, por ejemplo, lo puedo conseguir. O, por ejemplo, tienen muchos clientes porque manejan precios muy asequibles, es decir, que son alcanzables para las personas. Aquí les voy a dejar algunas oraciones con estas dos palabras para que les quede más claro aún este tema. Para terminar, les voy a dejar como tarea que aquí en los comentarios me dejen dos oraciones, una con la palabra accesible y la otra con la palabra asequible, y yo los estaré calificando. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!